Les queremos contar que la delincuencia no se detiene y a veces no tiene piedad ni con los seres más indefensos. Dos desalmados delincuentes no solo envenenaron a las mascotas de una casa, sino también maniataron a toda una familia para poder robar una costosa maquinaria pesada en el distrito de Santa Clara. Afectados piden ahora que los ladrones sean capturados. No les importó la vida de estos perros con tal de lograr su cometido. Ocho delincuentes secuestraron y maniataron a una familia durante más de una hora para poder robar dentro de un almacén de maquinaria pesada ubicado en Santa Clara. No contentos con ello, envenenaron a dos perros para evitar que alerten a los vecinos de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasó? Que ahí ya estaban ocho personas esperándole. Él pensaba que era mi papito porque así eran de negro, eran todos, y pensaban pues que mi esposo pensaba que era mi papá. Cuatro estaban a este lado, cuatro estaban a este lado, ahí en la casita arriba. A mi esposo le amarran y le tiran al suelo. Allá en la casita donde vivimos. Y mi papito también lo han hecho alto que no se salga de adentro, quedó encerrado él también. Nos dijo que si nosotros hablábamos, cualquier rato pueden regresar de nuevo otra vez. Así nos dejaron diciendo, ajá, nos han amenazado. Se llevaron un cargador frontal valorizado en más de 10 mil soles, dinero en efectivo y otras herramientas ligadas a la construcción. Se han llevado una Volvo F-150F, que es este modelo con cargador frontal Volvo. Se han llevado esta máquina que está completamente buena, en buen estado, se la han llevado. Y la otra, la que tengo al costado, esta también se la han querido llevar, pero como esta tiene problemas de batería, no se la han podido llevar. Solo esta perrita, todavía aturdida por el veneno, logró salvarse. Y se encuentra bajo el cuidado de sus dueños, quienes piden a las autoridades dar con el paradero de los delincuentes.